La oportuna información de la comunidad alertó a las autoridades las cuales capturaron a los sujetos en la calle 34 con carrera 17 en el centro de la ciudad. Se logra la captura de una persona la cual haciéndose pasar por servidor público mediante engaño hurta a una persona de 65 años quien había realizado una transacción en una entidad financiera. El sujeto perfilaba a las víctimas en especial a las personas de la tercera edad y pensionados para proceder a estafarlos. Inmediatamente este ciudadano informa a las patrullas del cuadrante despegando así la búsqueda de esta persona, minutos después logrando su captura y la recuperación del dinero que se había hurtado. El capturado y el dinero recuperado fueron dejados a disposición de las autoridades competentes.